Los reyes de España han visitado durante la tarde la planta navarra de Volkswagen, coincidiendo con el 50 aniversario de la apertura de esta factoría. Decenas de personas se han concentrado en la puerta principal, para denunciar la visión idílica casi bucólica que pretende transmitir Volkswagen Navarra de esta factoría con la visita del jefe de Estado español. Nos hemos concentrado aquí el sindicato LAB, ante la visita del rey de España a la fábrica Volkswagen Navarra, y principalmente nos concentramos para denunciar la venida del máximo exponente de la imposición española en Euskal Herria, por un lado, y segundo, porque la venida del rey de España se produce a una fábrica en donde nosotros entendemos que existe una discriminación absoluta hacia sectores amplísimos de la sociedad navarra a la hora de ser contratada. Por la mañana, la sección sindical de LAB en Volkswagen Navarra ha convocado paros en los tres turnos de trabajo y una concentración en la puerta principal para denunciar la discriminación sindical y de género que sufre la ciudadanía navarra a la hora de acceder a un puesto de trabajo en dicha fábrica. Y esa discriminación debe parar ya y para eso hemos puesto en iniciativa también la aprobación o la puesta en escena de la directiva europea de obligado cumplimiento respecto de la igualdad de género y de sexo y religión, etc., llevándola al Parlamento y queremos que el gobierno y las instituciones se impliquen en parar con esta apartheid al que nos está sometido Volkswagen en esa cara oculta y esa realidad que no sale. ¡Nos borbones a los tiburones!